¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Y yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé lo que estoy hablando, porque yo soy el rey de la represión. Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Yo soy la iglesia! Yo sabía que te voy a pasar, te lo dije, Silva, cien veces. Soy el sacerdote, ayúdenme. ¡Llama, la tante! ¡Llama, la tante! ¡Llama, la tante!